la salvación que Cristo consumó para todos nosotros los seres humanos en la cruz se puede entender de la siguiente manera es como que Dios Padre y Dios Hijo en la eternidad antes de que el mundo fuese creado pensando Él en cada ser humano que Él iba a crear a partir de Adán en el huerto del Edén sabiendo el Señor anticipadamente a los hechos desde el momento que Adán fue creado Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ellos conocieron toda la vida de Adán desde que Adán nació fue formado del polvo de la tierra como dice Génesis 2.7 Adán empezó a vivir y hasta que murió Adán lo mismo con Eva y toda su descendencia pasando por usted y por mí nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros antepasados nuestros tatarabuelos todos los seres humanos en particular el Señor sabiendo todos y cada uno de sus conductas, de su vida desde que el ser humano nace, vive y muere sabiendo todo todo, sabiendo todo todo es nuestro paso por este mundo todo es nuestro paso por este mundo de cada ser humano en particular incluyéndome a mí y a usted algo, cualquier cosa que a nosotros nos condenara cualquier acto pecaminoso cualquier evento pecaminoso de usted o mío sabiendo anticipadamente antes de la fundación del mundo antes, antes, en la eternidad sabiendo Dios Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sabiendo todos y cada uno de los actos nuestros sean buenos, sean malos sean pecados sean no pecados sean algunas infidelidades nuestras falta de fervor tibieza cualquier cosa cualquier cosa que a nosotros nos condenara a la muerte del alma es decir que nos impidiera una vez que el cuerpo muera nos impidiera ir a la eternidad en estado de vida eternidad en estado de vida vida eterna eternidad eternidad en estado de vida o sea, vida eterna vida eterna eterna vida cualquier acto cualquier cosa lo que fuera que tuviese que obligar a Dios a impedirle impedirle al ser humano su existencia eterna en estado de vida cualquier cosa suponiendo vamos a suponer que yo nazco en este mundo me voy a poner como ejemplo yo yo nazco en este mundo el Señor supo cuando yo iba a nacer lo supo antes que yo naciera yo no sé cuando va a ser el día que yo muera si es que yo muero porque nosotros los los que hemos creído en Cristo estamos esperando el evento del arreglatamiento de la iglesia de Cristo pero no no considerando el evento suponiendo que yo tuviese que morir yo no sé el día que voy a morir pero Dios ya lo supo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo como también Dios supo toda mi vida todo el paso mío por este mundo mi paso por este mundo todo todo cada microsegundo de mi paso por este mundo Dios lo supo todo antes que yo naciera antes que yo naciera y entrase a este mundo a vivirlo a vivir el mundo entonces voy a poner yo como ejemplo pero también usted también tiene que pensar en usted usted y yo y todos los seres humanos de este mundo cualquier evento que yo hiciera cualquiera cualquiera acción u omisión por ejemplo algún cumplimiento que yo no lo cumpliese algo que yo no no hiciese que yo dejase de hacer dejase de cumplir algún mandamiento de Dios algún acto que yo dejara de hacer o algo malo que yo hiciera hacer o dejar de hacer cualquier cosa cualquiera un mal pensamiento masturbarme ver pornografía matar a alguien cualquier cosa lo que fuera que a mí me condenara a una vez que mi cuerpo muriese entrar la eternidad en estado de muerte de desamparo eterno de ir al infierno al juicio ante el gran trono blanco cualquier cosa cualquier cualquier evento que yo cometiese que a mí me condenase a la muerte eterna de mi alma Dios dijo el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18.4 pecar contra Dios es infringir su moral infringir la moral de Dios que hasta cierto punto está plasmada los mandamientos pero hasta cierto punto es para que entendamos nomás los mandamientos han sido dados para el conocimiento del pecado dice Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley los mandamientos de la ley de Dios ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Dios le dio la ley al hombre para que el hombre entendiese que no la puede cumplir la puede cumplir parcialmente pero cumplir la ley es nunca infligir ningún punto en todo nuestro caminar por este mundo nadie lo puede hacer del momento que el hombre infringe un solo punto de la ley de los mandamientos del señor su alma queda condenada a la muerte penalmente hablando respecto a la condena penal por pecar que es la muerte del alma no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto nada una persona un día pecó penalmente el castigo penal es la muerte del alma y ya no hay nada más que él pueda hacer para evitar que la sentencia deje de estar aplicada sobre él o sea tiene que morir e ir al infierno a pagar penalmente por ese pecado y el pecado penalmente se condena con la muerte del alma entre paréntesis cuando utilito estaba aquí en la tierra dijo en juan 8 24 a los incrédulos a los que son incrédulos a la salvación de cristo la cual es vida eterna salvación del alma para que el alma no vaya al eternidad en estado de muerte sino que vaya al eternidad en estado de vida vida eterna recordemos que es la promesa que él nos hizo verdad en primera de juan 2 25 leemos y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna que es lo que es vida eterna el alma entrando a la eternidad en estado de vida vida eterna no entrando a la eternidad en estado de muerte no porque eso es muerte eterna y la promesa que él nos hizo es vida eterna o sea no solamente prometió el creador no solamente prometió sino que además interpuso juramento miren recordemos lo siguiente en hebreos capítulo 6 versículos 13 al 18 respecto de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22 18 Dios le dijo a Abraham en tu simiente es decir en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra esa bendición es para el alma porque el mismo señor dice que en este mundo tendremos aflicción ya más confiar yo he vencido el mundo en este mundo disculpen en este mundo hay sufrimiento injusticia desamores desilusiones hay enfermedad y hay muerte no la promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra es para el alma para la vida eterna porque el mismo señor Jesús dice en Mateo 16 26 de que él aprovechará al hombre si ganara todo en esta vida y perdiera su alma o que recompensa dará al hombre por su alma no tendría sentido que la bendición fuera para una vida terrenal verdad en Génesis capítulo 22 Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo y cuando estaba a punto de hacerlo Dios le dijo que no lo hiciera y por haberle obedecido le dijo al señor por cuanto esto hiciste y no me rehusaste tu hijo tu unigénito de cierto te bendeciré en tu simiente es decir en Cristo porque de Abraham viene Isaac de Isaac viene Jacob a quien Dios llamó Israel en Peniel y de Israel viene Jacob en Judá y de Judá viene Cristo la descendencia verdad en tu simiente tu descendencia Cristo en él en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra ahora cuando Dios le hizo la promesa a Abraham no solamente prometió sino que juró o sea Dios juró prometió y juró salvarnos a todos de ir al infierno eso es lo que está diciendo Hebreos 6 versículos 3 al 18 porque Dios al hacer la promesa a Abraham puesto que por ninguno tenía mayor que jurar no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré o sea como está traducido en los católicos de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y así aguardando pacientemente alcanzó la promesa porque los hombres juran por uno mayor y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa a todas las naciones de la tierra a usted y a mí lo inmutable de la resolución de él la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por medio de dos cosas inmutables imposibles que sean cambiadas promesas y juramentos en las cuales es imposible que Dios mienta y tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros o sea Dios prometió y juró que nosotros seríamos salvados de ir al infierno que por ningún acto que nosotros hiciéramos en este mundo entráramos a la eternidad en estado de muerte o sea prometió y juró darnos vida eterna porque eso es vida eterna en 2 Timoteo 1.10 leemos respecto de Cristo y su gracia es decir salvación gratuita sin mérito humano la gracia ya pero manifestada ahora mediante la aparición del salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte la muerte contra el alma porque el espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo el cuerpo muere y hay resurrección para vida pero lo que nunca tiene que morir es el alma porque si el alma entra la eternidad en estado de muerte jamás podrá volver a la vida lo que ha sido abolido es la muerte contra el alma Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el evangelio mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados esa muerte fue la muerte del alma de Cristo en sustitución de la muerte de nuestras almas si el alma de Cristo nos sustituye paga el precio ¿cierto? paga la condena es condenada en vez de ser condenada nuestra alma nuestra alma queda incondenable no hay nada que la pueda condenar a la muerte ¿ya? 2 Timoteo 1.10 pero manifestada ahora mediante la aparición del salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el evangelio en otras palabras Cristo juró prometió y juró darnos inmortalidad dejarnos inmortal darnos vida eterna es la promesa Hebreos 6 versículos 3 al 18 respecto de Génesis 22.18 y tenemos 2 Timoteo 1.10 ¿ok? ¿se entiende ¿verdad? ahora es la promesa que Él nos hizo 1 Juan 2.25 y esta es la promesa que Él nos hizo la inmortalidad para mi alma la vida eterna o sea al morir el cuerpo el cuerpo al morir mi alma va a la vida eterna me lo prometió y me lo juró el Señor te prometo y te juro que no hay nada que tú hagas en tu vida en este paso por este mundo que a tu alma la condene a tener que entrar en la eternidad en estado de muerte ya no vas al infierno para ir a juicio no vas no vas miren miren lo que dice Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 dice el fin del todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos ah pero es que nosotros no podemos cumplirlo esto son malas noticias teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala eso son pésimas noticias porque en nosotros hay una incapacidad moral para poder cumplir los mandamientos del Señor guardarlo cumplirlo lo podemos cumplir parcialmente pero del todo no podemos y nos basta uno el alma que pecare esa morirá el alma que cometiere un solo pecado no importa que de ahí en adelante ya no peque más irremediablemente al morir mi cuerpo ese pecado voy a tener que rendirlo penalmente aquí y penalmente se condena con la muerte del alma estamos todos liquidados o sea a mí me basta uno me basta que yo desde que naciera en este mundo dejando el estado de niñez cometiera un solo pecado una mentira un mal deseo cualquiera cualquier pecado y ya se aplica la sentencia contra mi alma que es la muerte por haber pecado entonces de ahí en adelante ya no importa que ya no peque más si suponiendo que de ahí en adelante yo fuera como Dios en lo moral que nunca más cometiera pecado hiciera puras cosas buenas ese pecado que cometí ya me condenó porque penalmente no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma pero Cristo prometió darnos vida eterna darnos inmortalidad y de qué manera por sustitución nos sustituye toda nuestra vida todo nuestro paso por este mundo que es la única manera no hay otra en que se pudiese cumplir la promesa que él nos hizo que se pudiese ejecutar esa promesa darse se pudiese dar esa promesa que esa promesa se pudiera cumplir se pudiera hacer realidad en otras palabras el señor dijo en Juan 8 24 o todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida cada uno de ellos por sí solo penalmente se condena con la muerte del alma los pagará usted o ahora cree que se los pague yo o los paga usted o los paga yo pero penalmente los pecados se pagan con la muerte del alma eso lo tiene que dejar muy claro usted lo tiene que tener muy claro hay una cantidad enorme de condenas por un solo pecado que son de carácter moral sufrimientos dolores empobrecimiento porque el pecado trae pobreza trae pérdida pérdida económica pérdida de la salud pérdida de la vida física pérdida de la amistad pérdida del gozo hay muchas pérdidas por pecar pérdida de diferente índole pero hay una condena que es la pérdida del alma que esa es la condena penal y no importa qué tipo de pecado sea el cometido es la misma condena esa condena la penal es la muerte del alma entonces una vez que el ser humano cometió una infracción a la ley divina de los mandamientos sea que haya mentido haya robado haya tenido un mal pensamiento basta uno en ese momento se sentencia la muerte del alma de esa persona y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte ya no hay nada en lo absoluto nada nada en lo absoluto que el hombre le pudiera ofrecer a cambio de que el alma no quedara condenada que dejase de hacer dejase de mentir dejase de robar dejase de ser un tibio dejase de ser infiel o hacer yo señor cumplo todos los mandamientos de quien adelante no importa ya pecó ya no importa que cumpla todos los mandamientos ya pecó penalmente su alma quedó sentenciada a la muerte y ya no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer nada pero que esto nos promete vida eterna y de que manera de que manera se da esta vida eterna prometida por Cristo entonces vamos a la situación de de Juan 8 24 cierto o los paga usted o los paga Cristo Cristo dice por eso os digo moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo te sustituí toda tu vida condenatoria penal judicialmente sustituida todo tu paso por este mundo porque eso fue lo que ocurrió en la cruz en la cruz de Calvario a Cristo le han sido imputados los pecados que todos los seres humanos han de cometer mientras vivan en el cuerpo porque el alma la que tiene la existencia eterna somos nosotros el alma todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo pecaremos contra Dios de alguna u otra manera unos más otros menos pero a todo ser humano le basta uno penalmente hablando un pecado para que irremediablemente quede condenado a la muerte eterna irremediablemente desde el punto de vista humano desde el punto de vista de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer pero no desde el punto de vista divino entonces es como que Dios Padre Dios Espíritu Santo Dios Hijo en la eternidad estuvieran viendo la vida de cada ser humano desde que nace vive y muere por lo tanto toda su vida todo su paso por este mundo entonces es como que Cristo se presentara ante el Padre y le dijera Padre yo voy a representar a cada ser humano en este mundo voy a tomar su lugar cuando el ser humano nace en este mundo cuando nazca desde el vientre materno deja el estado de niñez porque los niñitos al morir se van al cielo porque están en inocencia pero el Señor dijo de los tales es el reino de los cielos pero ya cuando el ser humano deja el estado de niñez entra a tener plena conciencia de sus actos empieza a funcionar en la conciencia la conciencia siempre la acusa y el pecado penalmente se condena a conciencia cuando ya la conciencia la empieza a acusar el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado Santiago 4.17 el solo hecho de saber hacerlo bueno y no hacerlo queda condenado la conciencia la empieza a acusar debiste haber hecho y no lo hiciste y eso me condena porque lo estoy haciendo a conciencia pecar no solamente es infringir los mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés sino que se manifiesta a través de muchas otras cosas recordemos que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 15.19 porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos dos puntos los homicidios los adulterios la fornicación las moralidades sexuales las difamaciones las blasfemias las mentiras salen nosotros somos provocados pecar de pensamiento a través de diferentes estímulos externos a diario además y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre o sea el hombre no saca nada con creer en Dios pero dudando creer dudando es creer sin fe porque fe es certeza convicción Hebreos 11.1 pero cuando uno cree sin certeza está creyendo dudando está creyendo sin fe y Romanos 14.23 dice y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre para Dios no hay pecadímetro para nosotros sí pero para Dios no ¿qué significa un pecadímetro? es un instrumento que no existe es ficticio pero yo lo nombro para poder enseñar que para nosotros por ejemplo una persona que está en la cárcel que mató robó violó esa persona se merece el infierno pero tal vez el vecino que vive al lado de mi casa que es tan bueno se merece al cielo él comete algunos errores no todo ser humano a conciencia comete pecado sabe que hay que hacer algo bueno y no lo hace peca por omisión y el pecado es contra Dios Dios ha dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo basta que yo me surja un deseo de rechazo hacia una persona estoy infringiendo el segundo mandamiento quede condenado y ya no importa si ya no peco más ahora el ser humano por sí mismo va al infierno o sea el ser humano va por la suya al infierno o va por Cristo al cielo o uno va por las de uno entonces uno responde por sus pecados y va al lago de fuego o va por Cristo sustituido por Cristo toda su vida porque en eso consiste la vida eterna la inmortalidad para el alma que el ser humano ha sido completamente sustituido todo su paso por este mundo no hay ninguna acción buena o mala que Dios me la tome en cuenta ninguna solamente mi fe es lo que Cristo hizo por nosotros nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo entonces es como que es como que Dios dijera Dios Padre tú Hijo Mío Jesucristo te has declarado el sustituto de cada ser humano o sea cada acto que el ser humano haga en este mundo no importa qué tipo de acto si es algo malo o algo bueno es Cristo Cristo lo hizo entonces es como que Cristo el Señor Jesucristo ante el Padre dijese Padre Celestial por usted imagínese que usted se llama Florencia si es una mujer o se llame Juan Carlos si es un hombre suponiendo que por Florencia o por Juan Carlos el Señor dijera Padre todo todo el paso por el mundo de Florencia todo lo que ella haga o deje de hacer impútemelo a mí como que si yo lo hubiese hecho no le tome en cuenta nada a Florencia o a Juan Carlos o a mí a Ulises Tudillo o a cualquier ser humano que está oyendo este video así ha sido sustituido el ser humano judicial penal moral y espiritualmente todo su paso por este mundo Cristo representándonos a nosotros nuestra vida nuestro paso por este mundo entonces es como que Cristo le dijese al Padre Padre Florencia ¿qué es lo que hizo? nació en este mundo dejando el estado de niñez el primer día dejando el estado de niñez mintió robó hizo esto hizo esto eso que hizo Florencia que a ella la condena a tener que ir al infierno a entrar en la eternidad en estado de muerte eso que ella hizo impútemelo a mí como que si yo lo hubiese hecho al siguiente día estamos día por día hasta que Florencia muera usted Florencia usted Juan Carlos mueran al siguiente día bueno Juan Carlos vamos a hablar de Juan Carlos Juan Carlos en la cama se masturbó y tuvo malos pensamientos después cuando tenía 15 años él llegó a matar a alguien después se volvió narcotraficante después hizo estas cosas malas lo que sea yo yo impútenme a mí lo que hizo Juan Carlos yo Juan Carlos mató yo maté yo cometí el homicidio es que Juan Carlos volvió a matar se volvió un sicario yo lo hice yo yo sustituyo completamente todo acto su paso por el mundo completo de Juan Carlos y de Florencia también bueno Florencia continuemos con Florencia Florencia en los siguientes días al día siguiente hizo esto malo esto ya eso es condenable con la muerte eterna de su alma impútenme a mí lo que hizo Florencia no haya nada que Florencia haga o deje de hacer que a ella le condene su alma a entrar al infierno cuando entre en la eternidad ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco que no tenga que ir a juicio que no tenga Florencia ni Juan Carlos ni usted ni yo ni nadie en Cresestés 12-13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala ah pero es que vino Cristo momento vino Cristo Cristo nos vino a sustituir nuestra vida dice en Hebreos 9-27 y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de mucho eso está en Hebreos 9-27 y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez ir al infierno y después de esto el juicio a rendir cuenta por su vida en el aspecto penal así también Cristo Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida ya y Él Él fue a un juicio pero en la cruz idéntico a este juicio aquí el alma humana que no creyó en la sustitución de Cristo tendrá que responder penalmente por todos los pecados de su vida pero aquí Cristo ha respondido penalmente por todos los pecados de la vida de aquel que creyó que Cristo le sustituyó ¿entienden? y en la misma medida que está reservado a los hombres morir su cuerpo una sola vez y su alma después de esto ir al infierno para esperar el tormento ir a juicio así también Cristo nos ha sustituido o sea el juicio ante el gran trono blanco ocurrió en la cruz es un juicio alternativo a este el hombre elige que creer si el hombre cree que Cristo murió por sus pecados cree en este juicio sustitutivo entonces ya el ser humano no va a juicio no puede ir a juicio porque este juicio se desarrolló aquí para los que creemos en la sustitución efectuada por Cristo todo el paso por este mundo de nuestra vida por eso que en Juan 5 24 Juan 5 24 Cristo dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida si tú oyes que Cristo murió por tus pecados y lo crees entonces lo haces efectivo ya no vas a morir por tus pecados aquí a este juicio el que murió por tus pecados fue Cristo es por eso que Cristo dice en Juan 8 24 a los que no creen a los que no creen en la sustitución porque no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma y estamos hablando de un solo pecado uno por eso Cristo dice por eso dijo que moriréis por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy entonces no hay ninguna otra manera en que tú puedas ser salvado del infierno porque los pecados penalmente se pagan con ir al infierno esperar el tormento el juicio y ser lanzado al lago de fuego con la muerte segunda la muerte del alma y basta uno entonces o todos los pecados que usted los va a cometer penalmente hablando se condenan cada uno de ellos con la muerte del alma los pagará usted o ahora de una buena vez usted cree ahora antes de morir antes de que muera su cuerpo porque Cristo se los pagó a todos y por la fe en esto que hizo Cristo usted entra a la incondenabilidad entonces me voy a poner como ejemplo yo en vez de Juan Carlos en vez de Florencia me voy a poner como ejemplo yo Cristo le está diciendo al Padre la eternidad de Ulises Tudillo hay algo que él haya hecho por el cual él tenga que ser lanzado al infierno a esperar en tormento el juicio y responder penalmente por ese pecado hay algo que él haya hecho entonces como que el Padre saca una lista interminable de acciones a diaria diariamente acciones que a mí me condenan malos pensamientos depravaciones maledicencia hablar mal de alguien tener malos pensamientos todo evento pecaminoso que a mí me pudiese condenar cualquier cosa que yo tenga poco fervor sea un tibio ya el Señor Jesús dice yo soy un tibio Padre yo soy un tibio que yo no guarde santidad Padre yo no guardo santidad es que Ulises no guardó santidad yo no guardé lo estoy representando Ulises yo estoy asumiendo todo el acto pecaminoso que Ulises Tudillo comete en su vida en este paso por este mundo asígnemelo asígnemelo a mí impútenmelos a mí como que si yo los hubiese cometido yo los voy a pagar en vez de Ulises con mi alma con mi alma el alma que pecare esa morirá el alma de Cristo entró en muerte para que mi alma no entrase en muerte es imposible que yo al morir entre en muerte eterna yo al morir entro a la vida eterna porque eso fue lo que prometió y juró el Salvador entonces es como que Cristo nuevamente le estuviera diciendo al Padre Padre hay algo más que en el paso por este mundo al alma de Ulises le sea imputada la condena penal bueno Ulises tuvo estos malos pensamientos un día desde que dejó el estado de niñez ese día empezó a tener malos pensamientos empezó a masturbar empezó a decir ya todo eso lo hice yo Padre yo lo hice considere que yo lo hice y no Ulises yo estoy sustituyendo a Ulises tomando el lugar de Ulises a tu dios yo lo hice bueno el segundo día de su larga vida de Ulises el segundo día hizo esto esto estos pecados esto no hizo y debió haberlo hecho esto lo hizo no debiendo hacerlo todo esto que son condenables con la muerte actos que son condenables con la muerte de su alma Padre yo lo hice no haga no tome en cuenta que lo hizo Ulises lo hice yo como que yo lo hice yo lo hice y que un día Ulises vino y se masturbó viendo pornografía yo me masturbé Padre yo lo hice no Ulises yo estoy tomando el lugar de Ulises bueno Ulises un día fue y se acostó con una mujer tuvo sexo una, dos, tres veces con mujeres y fornicó yo yo forniqué padre yo no Ulises yo yo dejé exento Ulises de ese cargo de esa imputación eso que hizo Ulises lo hice yo no lo hizo Ulises yo lo estoy sustituyendo es que al día siguiente Ulises hizo esto hasta que un día Ulises murió bueno todo el evento pecaminoso de Ulises su paso por el mundo todo lo que él pudiera hacer o dejar de hacer que le condenara su alma a la muerte impútemelo a mí yo lo hice entonces en la cruz Cristo él se puso en la cruz yo estoy tomando el lugar de Ulises perdón que me emocione es que esto es muy hermoso el amor del Señor en la cruz del Calvario yo soy Ulises Astudillo mátenme a mí yo soy Ulises pero Ulises no yo en vez de Ulises el alma que pecare morirá los pecados de Ulises los cargo yo él mismo llevó en el madero de la cruz nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero primera de Pedro 2.24 la sentencia por los pecados es la muerte del alma la sentencia fue sobre Cristo sobre Ulises Astudillo pero en realidad era Cristo en vez de Ulises Astudillo en vez de usted en vez de mí Cristo murió fue condenado a la muerte a la muerte de su alma por culpa por causa de los pecados de usted que usted lo va a cometer toda su vida hasta que se muera por culpa por causa de los pecados míos que yo lo cometeré toda mi vida hasta que yo me muera y que Cristo para poder él dejarnos exentos de la condena los tuvo que asumir él por amor infinito a nuestras almas los tuvo que él asumir y él pagarlo en vez de nosotros para que nosotros nunca más los pagásemos nada que nosotros hiciésemos por el paso por este mundo o sea todo lo que nosotros vivamos en este mundo hasta que nos muramos todo evento pecaminoso le fueron imputados a Cristo antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer uno a uno hasta que nos muriésemos queriendo cometerlos no queriendo cometerlos por error no con intención no importa el tipo de pecado los tipos de pecados cometidos no importa cuál haya sido la intención por lo cual cometemos esos pecados no importa nada nuestro paso por el mundo hasta que nos muramos completamente sustituido en Cristo a Cristo le han sido imputados penalmente los pecados que nosotros nos vamos a cometer todo el tiempo que nuestra alma viva incorporada en el cuerpo todo el tiempo de nuestro paso por este mundo no hay nada en este mundo que yo haya hecho o deje de hacer que a mí me condenase a la eternidad en estado de muerte que me lo dé a Dios a mí porque Dios ve a Cristo no me ve a mí es una sustitución Cristo en vez de mí Cristo en vez de usted Cristo en vez de mí por mi paso por este mundo o sea no hay nada que yo hago deje de hacer nada 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 que yo haga desde que yo nazco hasta que me muero que Dios me lo mire a mí porque se lo miró cargado en Cristo mi vida sustituida por la vida de Cristo todo todo mi paso por este mundo mi vida terrenal desde que nazco hasta que muero sustituido todo acto que a mí me condenara a la muerte eterna al infierno sustituido en Cristo a Cristo le han sido imputados penalmente todo acto que a mí me pudiese condenar a la muerte a mi alma porque Cristo me prometió darme vida eterna Cristo me promete que cuando yo me muera me voy a la eternidad en estado de vida me lo prometió y me lo juró en Génesis 22 18 en Hebreos 6 versículos 3 al 18 no hay nada en lo absoluto que yo me sea tomado en mi vida que yo haya hecho algo o dejado de hacer algo cualquier cosa yo maté roé forniqué me acosté con prostituta bebé alcohol me convertí en un sicario cualquier cosa en esta vida en mi paso por este mundo que Dios me lo toma en cuenta a mí se lo tomó en cuenta a Cristo porque lo mío le fueron imputados a Cristo y él en vez de mí los pagó todos todos los actos pecaminosos míos hasta que yo me muriese dejándome incondenable yo no puedo ser condenado porque he sido sustituido por Cristo los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia a la iglesia de Galacia carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículos 20 al 21 con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado Cristo crucificado en la cruz yo estaba ahí yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en este mundo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me sustituyó mi vida mi paso por este mundo completamente el cual se se entregó a sí mismo por mí el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó sustitución él en vez de mí me amó y se entregó a sí mismo por mí en representación de mí no desecho la gracia de Dios la gracia pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros Cristo Jesús que abolió por una parte la muerte para nuestras almas y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio no rechazo no desecho la gracia de Dios en Efesios 2 versículos 8 y 9 dice porque por la gracia de Dios habéis sido salvados porque por la gracia por gracia habéis sido salvos habéis sido porque los católicos cambian el pasado al presente el tiempo verbal pasado que es el correcto tiempo verbal al presente lo colocan al presente por gracia sois como van a entender ahora al presente no el original es porque por la gracia de Dios habéis sido porque por la gracia de Dios habéis sido salvados aquí en la cruz hace más de dos mil años porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe y esto la gracia de Dios no de vosotros pues de Dios es del don no de obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2 versículo 8 y 9 entonces no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuera la justicia o sea a través de ser bueno yo tratar de agradar a Dios por mis actos obedeciendo la ley divina que yo nunca infringiera la ley que yo si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo por demás murió no Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí en vez de usted por los pecados de usted y así nos salvó por sustitución de condena con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley siendo obedeciendo los mandamientos o cumpliendo los mandamientos si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo si por la ley siendo bueno yo agradando a Dios por mis actos yo pudiera ir al cielo entonces para qué vino Cristo a morir por mis pecados está de más y no está de más porque los pecados plenamente se condenan con la muerte del alma no se promedian con buenas obras una persona puede ser el padre Pío la madre Teresa la persona más buena del mundo pero un día pecó entonces ese pecado no se promedia con el resto de las buenas obras que hizo esta es la razón por la cual mucha gente muy buena se va al infierno porque al ser humano le va hasta un solo pecado y cuando la sentencia se vino sobre la persona la persona pecó la sentencia contra el pecado es la muerte del alma ya está la sentencia no se negocia la sentencia o sea el ser humano sin que Cristo nos haya sustituido en la cruz cuando el ser humano va pecando va acumulando condenas a la muerte contra su alma va pecando pecando y acumulando condenas acumulando acumulando condenas a la muerte de su alma y este proceso de ir acumulando condenas y condenas a la muerte de su alma no es un proceso que se pueda revertir que sea reversible porque las sentencias no se negocian no se negocian las sentencias usted pecó ese pecado penalmente se tiene que pagar con la muerte del alma y no hay más no se negocian no es que señor de un día yo tuve un mal deseo yo mentí el alma que pecare esa morirá mentí cometí un pecado mi alma quedó condenada a la muerte por ese pecado quedó sentenciada pero yo ahora voy a ayudar al pobre guardo los mandamientos vivo una vida en santidad y una vida en fervor dejando la tibieza señor ahora yo cumplo todos los mandamientos si, excelente pero ese pecado tiene que pagarlo penalmente con la muerte de su alma ese pecado de mal pensamiento o esa mentira ya no importa que usted ahora sea la persona más buena del mundo que ya no peque más ya no importa ya, ya pecó y ese pecado ese solo pecado por si solo independientemente de los demás pecados que los pudieron o no cometer ya le sentenció a la muerte a su alma y una vez que su alma quedó sentenciada a la muerte sin Cristo usted le espera la muerte física e ir al infierno a pagar por ese pecado penalmente con el lago de fuego la muerte eterna la muerte segunda del alma el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 eso está revelado a Juan cuando Juan estaba en Patmos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos almas espiritualmente muertos vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos o sea van a tener que ser abiertos los libros donde están registrados todos los actos pecaminosos que hicieron hasta que murieron ellos murieron en sus pecados murieron con todos los pecados que cometieron a cuestas para ir al infierno en espera de ir a rendirlos acá como no creyeron que se los pagó Cristo entonces los pagan ellos a ver ningún pecado cualquiera sea cualquiera sea el pecado cometido penalmente la condena es una una sola la muerte del alma es la misma una persona mintió la condena penal la muerte del alma una persona mató es la misma condena la penal la muerte del alma ningún pecado quedará impune ninguno ningún pecado penalmente quedará impune o sea sin ser condenado como se condena penalmente el pecado con la muerte del alma ninguno de alguna manera que o los paga usted o usted cree que se los pagó Cristo y no hay más no hay ninguna otra alternativa no hay ninguna otra opción y no existe tal cosa como que usted los paga parcialmente y otros pocos se los paga Cristo parcialmente o sea como que los paga usted y los paga Cristo no o los paga todos usted o todos los suyos se los paga Cristo en la cruz y esto fue lo que hizo Cristo en la cruz y esto es lo que usted tiene que creerlo con todo el corazón y esto es lo que usted tiene que creerlo con todo su corazón sin dudarlo sin objetarlo decir sí pero es que no es del todo cierto porque resulta no porque eso fue lo que prometió y juró el Señor darnos vida eterna Cristo dijo antes de ir a la cruz en Juan 10 28 yo les doy vida eterna y en Juan 19 30 a gran voz exclamó consumado es lo que les prometí y entregó su espíritu y murió físicamente está consumado lo que les prometí la vida eterna porque yo en vez de ustedes fui condenado para que ustedes no y por todos los pecados suyos de toda su vida a Cristo en la cruz le han sido imputados los pecados que nosotros los cometamos todo nuestro paso por este mundo todo el paso nuestro por este mundo todos no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino penalmente con la muerte del alma no hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma en cualquier momento de su vida que usted cometa un solo pecado ya lo contiene igualmente a la muerte de su alma entonces para asegurarse Cristo de darle cumplimiento pleno a la promesa que nos hizo de darnos vida eterna Cristo se aseguró en la cruz de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos era la única forma porque jamás el ser humano podrá evitar no cometer pecados o sea podrá evitar no cometer pecados podrá evitar pecar podrá evitar cometer pecados ahí está en un porcentaje importante pero siempre en forma parcial no total o sea que llega un momento el ser humano que de ahí en adelante no peque más no se puede y no importa que si de ahí en adelante ya no peque más porque hacia atrás ya pecó y hay una sola forma en que penalmente el pecado se condena con la muerte del alma cuando Adán cometió un solo pecado entró en muerte y empezó a evadir a Dios uno no dos ni tres Dios le dio un mandamiento de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer más del árbol de la sabiduría del bien y el mal no comerás de él porque el día que de él comiera y ciertamente morirás el día que Adán comió murió quedó muerto espiritualmente y su alma viva pero condenada a morir por un solo pecado cuánto ha cometido usted cuánto he cometido yo y ya no importa si de ahí en adelante ya no pecamos más ya cometimos el pecado y no hay manera en que el pecado penalmente hablando se condene sino con la muerte del alma entonces o los paga usted o los paga Cristo usted decide que creer si usted no cree que Cristo se los pagó todos porque tienen que ser pagados todos hasta que usted se muera no tiene que haber ningún solo pecado que le sea leído a la persona acá supongamos que una persona fue una persona santa buena maravillosa muy noble con el prójimo una persona que se merecía el cielo toda su vida viviendo una vida en santidad y aquí pecó un día tuvo un mal pensamiento esa persona tiene que ir al infierno porque el pecado penalmente se paga así así con la muerte del alma ya no puede ir al cielo porque pecó una vez no importa que haya sido un santo una persona bondadosa buena un día pecó no importa que tipo de pecado sea porque penalmente no hay otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma lo mismo le pasa a usted usted ya está condenado ya y tiene una cantidad de condenas pero que usted ni se imagina igual que yo yo no me imagino la cantidad de condenas que ya tengo a la muerte contra mi alma cada pecado por cada mal pensamiento cada mal deseo hablar mal de alguien tener un sentimiento de envidia malos deseos cualquiera de esos malos deseos uno a uno se condenan penamente con la muerte del alma es una cantidad enorme de condenas pero para que yo no fuese condenado para que yo obtuviese la vida eterna Cristo se encargó de sustituirme toda mi vida en el paso por este mundo todo mi paso por este mundo en el aspecto judicial moral espiritual penal completamente sustituido por Cristo los que hemos creído y por lo tanto hemos hecho efectiva esta realidad para nuestras almas hacemos nuestras las palabras de Efesios 2.6 y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios y juntamente con él con Cristo porque es una sustitución y una fusión o sea Cristo en mí y yo en él y nosotros en el Padre y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios eso es Efesios capítulo 2 versículo 6 Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 dice si pues habéis resucitado con Cristo lo cual es un hecho absolutamente consumado porque Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo en el aspecto penal judicial condenatorio moral espiritual ya si pues habéis resucitado con Cristo poné en la mira las cosas de arriba y no es la de la tierra porque habéis muerto moristeis y vuestra ciudadanía está escondida y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios ¿cierto? Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 versículo 1 Colosenses 3 versículo 1 y 2 ya dice en Colosenses 3 dice en el versículo 1 y 2 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Colosenses capítulo 3 versículo 3 cuando Cristo recordemos que la muerte contra el alma es lo que es la condena penal hablamos de la muerte del alma las otras muertes no son tan importantes la muerte física la muerte del espíritu no porque cuando el espíritu muere Dios lo hace nacer de nuevo al creyente cuando el cuerpo muere Dios lo hace resucitar para vida lo que nunca tiene que morir es el alma entonces concentremos en la muerte del alma vida para el alma o muerte para el alma nuestro yo nuestro ser interior entonces cuando dice en Colosenses 3 versículo 3 dice porque habéis muerto la muerte de mi alma fue en Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios o sea cuando Cristo experimentó Cristo experimentó al salir de su cuerpo en la cruz entrar en la eternidad en estado de muerte o sea yo estaba muriendo con él la muerte de mi alma cuando Cristo volvió a tomar su vida en Juan 19 versículo 28 leemos sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado porque había vuelto de la eternidad yo esto lo he explicado muchas veces Cristo en la cruz cumplió el Salmo 22 versículo 2 Salmo 22 versículo 1 y 2 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? desamparo ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo bueno el Señor Jesucristo experimentó un desfallecimiento momentáneo en la cruz en su cuerpo y su alma entró en la eternidad para cumplir el Salmo 22 clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo un alma humana cuando su cuerpo muere sale porque se está hablando de la condena a la muerte del alma y entra al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco y a todo esto es desamparo eterno este juicio todavía no ha ocurrido pero va a ocurrir todas las almas que mueren sin Cristo van al infierno y hoy están en el infierno esperando este juicio este juicio todavía no se ha realizado y aquí serán lanzadas al desamparo eterno en el lago de fuego clamando de día y de noche de día y de noche sin que haya amparo auxilio para esta alma en el Salmo 47.1 dice Salmo 46.1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio de las tribulaciones ah pero es que eso tiene un tiempo aceptable para los que no en vida no se arrepienten y no creen en el evangelio arrepentimiento es reconocimiento de cómo se encuentra el hombre ante Dios que se reconozca cómo está espiritual moral y judicialmente y que crea que Cristo lo ha sustituido en la cruz le ha dado salvación completa de todo evento pecaminoso de todo evento de toda su vida no importa qué tipo de evento sea el evento que le condene su alma a la muerte ya no más ese evento fue asignado a Cristo él lo hizo un día alguien mató alguien robó ese evento pecaminoso cualquier evento que le condenara su alma a la muerte ya no porque fue sobre Cristo en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 cuando Pablo le habla a los creyentes de Colosas le dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados eso es en Efesios 2 y a vosotros estando muertos en pecados acá estando muertos en pecados Cristo os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados todos todo evento pecaminoso en nuestro paso por este mundo eso significa todos los pecados en el aspecto penal no así en el aspecto moral porque cuando el ser humano peca es castigado y condenado moralmente pero esa condena no es la muerte del alma es la condena moral condenas morales sufrimiento enfermedades tristezas muerte muerte física debilitamiento del cuerpo pérdida de la salud pérdida financiera el pecado trae pobreza pérdida del amor pérdida del cariño rompimientos matrimoniales cárcel ir a las penitenciarias pobreza miseria son condenas por pecar de carácter moral pero una sola es la condena penal y no importa qué tipo de pecado sea el cometido es la muerte del alma esa condena quedó completamente abolida para el alma por eso dice Jesús que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el evangelio mediante el evangelio segundo de timoteo 1 10 mediante el evangelio evangelio que cristo murió por los pecados de nosotros esa palabra por significa sustitución cristo en vez de usted para que usted no entonces cristo y si cristo entonces usted no o es cristo o es usted el señor dice que fue cristo entonces ya no usted usted ya no puede ir aquí al infierno al juicio y al lago de fuego porque todo esto se desarrolló aquí en la cruz en favor de usted el infierno el juicio ante gran trono blanco y el lago de fuego ocurrió en la cruz para cristo en vez de usted en vez de que ocurriera para usted aquí sino que ocurrió para cristo acá son las mismas características esta crucifixión de cristo las características del infierno el juicio y el lago de fuego recordemos que en juan 10 versículos 17 al 18 cristo dijo por esto me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida la vida la vida el alma de cristo entró en el cuerpecito en gestación de maría ahí por obra del espíritu santo maría quedó esperando un hijo tengo poder para poner mi vida cristo en la cruz del calvario sufre una muerte transitoria de tipo clínica cuando las personas están y hay veces que las personas salen de su cuerpo y entran a estar gravitando digamos dentro del recinto quirúrgico entonces se desdobla el alma sale por un tiempo entonces vienen las personas a aplicarle un descarga eléctrica son objeto de una reanimación cardiopulmonar o cardiovascular entonces la persona está ahí se cumplió cuando cristo dice clamo a ti de día y no responde si de noche no hay para mi reposo el alma de cristo entró en la eternidad para cumplir el salmo 22 versículo 2 muerte eterna muerte eterna ahí cristo está experimentando la condena que mi alma el alma de usted debiese experimentar producto de sus pecados todos los pecados de toda nuestra vida nuestro paso por este mundo todo tipo de pecados o todo tipo de acciones eventos pecaminosos que a nosotros nos pudiese condenar nuestra alma a la muerte ya no más le fueron todos a cristo imputado él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero primera de pedro 2 24 a los colosenses y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados en la cruz anulando el acta de los decretos que había contra nosotros nuestro paso por este mundo todo evento que a nosotros nos condenase esos esas actas de los decretos que eran contra nosotros fueron sobre cristo porque sobre cristo estaban cargados todos los pecados de todo nuestro paso por esta vida entonces ya esa acta de los decretos no se puede volver a aplicar sobre nosotros ahora que nacimos en este mundo porque hemos creído que hemos sido sustituidos por cristo porque se aplicaron sobre cristo las actas de los decretos los decretos condenatorios porque sobre cristo estaban todos nuestros pecados cuando nacemos en este mundo y cometemos los pecados ya no nos tenemos que volver a pagar nosotros antes que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer antes lo supo todo cristo con su omnisciencia se lo dejó imputar a él entonces cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por esta vida por este mundo en el aspecto judicial penal condenatorio espiritual moral hemos sido completamente sustituidos todo nuestro paso por este mundo en cristo ya ahora cuando yo cometo los pecados penalmente la condena a la muerte del alma no se puede aplicar sobre mí se aplicó sobre cristo lo que se va a aplicar sobre mí por pecar serán las condenas morales pero eso no son la muerte del alma entonces dios prometió y juró darnos vida eterna y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna 1 Juan 2 25 es una promesa en la cual interpuso juramento ya porque al hacer la promesa a abraham puesto que por ninguno tenía mayor que jurar no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré por lo cual queriendo dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa a todos los que han creído en cristo a todos los que creemos y hacemos efectiva esta promesa a todos los serios a todas las naciones de la tierra los inmutables de la resolución de él la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento además de prometer juró para que por medio de dos cosas promesa y juramento dos cosas inmutables no se puede modificar promesa y juramento en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros hebreos 6 versículos 3 al 18 entonces tenemos la promesa y el juramento de darnos vida eterna cristo le promete a usted y le jura a usted dios el dios que nunca miente promete y jura que usted tiene vida eterna inmortalidad para su alma eso lo hizo cristo por usted ahora la condena es por no creer invalida toda toda esta obra de salvación por no creerla o por creerla pero no estando convencido creer sin fe que es otra forma de no creer por eso que romano 14 23 dice y todo lo que no proviene de fe de estar convencido le es pecado al hombre entonces el señor jesucristo la salvación que nos hizo es inmortalidad para nuestras almas salvación de que nuestras almas tengan que ser condenadas por nuestros pecados o sea por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida nuestras almas serán condenadas a la muerte eterna la condena penal no existe más ya de conden criminal no existe más ya nuestros pecados nuestros pecados no existen más nuestros pecados ya no existen más porque Cristo murió por los pecados de nosotros porque Cristo murió por nuestros pecados y así de esa manera fuimos salvados y así todo lo demás es religión todo lo demás es religión todo lo demás que tú tienes que creer en Cristo pero tienes que guardar mandamientos dejar el pecado no eso es religión humana eso es mentira es un engaño la religión la religión es un negocio cada persona que te dice que tienes que venir donde están ellos en sus congregaciones y que des diezmo es una forma de ellos ganar dinero a través del engaño religioso no nosotros ya fuimos salvados en la cruz de todo acto pecaminoso que nosotros cometamos hasta que nos muramos porque un pecado por sí solo penalmente hablando se condena con la muerte del alma y una vez que la persona cometió un solo pecado de la larga lista de pecados que usted y yo los vamos a cometer hasta que nos muramos ya esa persona quedó irremediablemente condenada penalmente a la muerte de su alma y no hay más porque no hay ninguna otra manera en que la sentencia pueda quedar anulada por actos que nosotros hagamos porque no son promediables las sentencias ¿me entiende? entonces por eso Cristo advierte a los que no creen en él y dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy entonces en vuestros pecados moriréis o sea si no crees que yo te los pague todos entonces los pagas tú ningún pecado queda impune penalmente ningún pecado quedará sin ser condenado como se condenan los pecados penalmente con la muerte del alma ninguno uno a uno la condena penal es la muerte del alma de manera que o los paga Cristo lo cual es la verdad el evangelio dice que Cristo los pagó todos porque tenía que pagarlos todos no es una no es una salvación parcial no es un seguro con deducibles que es lo que Cristo nos ha dado un seguro de vida eterna sin deducibles es decir que cubre todo evento pecaminoso nuestro que a nosotros nos condenase nuestras almas a la muerte o sea no hay nada que yo haga o deje de hacer en esta vida en este paso por este mundo que a mí me condena al infierno a esperar el tormento del juicio nada ya no puedo ir al infierno porque mi paso por este mundo ha sido completamente sustituido por Cristo en la cruz de tal manera que usted cree de una buena vez que todo pecado que usted comete en este mundo en este paso por este mundo todo tipo de pecado penalmente hablando en el aspecto penal la condena penal que es la muerte del alma se los cargó Cristo en él en su cuerpo los pecados suyos y se los perdonó penalmente todos los pagó Cristo o si no lo cree entonces lo tendrá que pagar usted porque ningún pecado quedará sin ser pagado penalmente como se pagan los pecados penalmente con la muerte del alma ninguno cada pecado no importa qué tipo de pecado sea cada pecado penalmente es la misma condena la muerte del alma o todos ellos se los pagó Cristo y si no lo cree entonces lo pagará usted porque los pecados tienen que pagarse penalmente entonces o los pagó Cristo o lo va a tener que pagar usted y no hay ninguna otra opción más usted decide que creer si está creyendo que Cristo se los perdonó todos en la cruz antes que usted naciera está creyendo la verdad la palabra de verdad el evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados penalmente por nuestros pecados con la muerte del alma y si no lo invalida por no creerlo entonces lo pagará usted o los paga usted o usted cree que los pecados suyos se los pagó Cristo y ya no los tiene que pagar usted ¿ya? y en la misma manera que está reservado para los hombres morir una sola vez su cuerpo y después de esto ir al juicio así también Cristo así también Cristo sustitución de este juicio Cristo para que nosotros nos vayamos a juicio el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea bueno o sea mala ah pero vino Cristo momento momento porque hasta ahí estamos todos condenados pero vino Cristo y en la misma medida en que está reservado para los hombres morir una sola vez y después de esto ir a juicio así también Cristo una sola vez en la cruz para llevar los pecados de mucho y pagarlo él en vez de que nosotros lo tuviésemos que pagar acá penalmente con la muerte del alma ¿ya? entonces Cristo diciéndole al Padre respecto de mí Ulises tú y yo ¿qué más ha hecho? que a él lo condene al infierno bueno hizo esto 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 malo pecó mintió robó se masturbó cometió adulterio cometió fornicación un día mató a una persona bueno lo que sea lo que sea yo lo hice no se lo impute a Ulises yo lo hice yo soy Cristo sustituto el sustituto de condena ¿ya? el reo de juicio eterno Ulises tú y yo ya no más yo soy el reo de juicio eterno yo me pondré en la cruz y seré imputado con todos los pecados del paso de Ulises por este mundo que no haya nada que Ulises en este mundo haga o deje de hacer que le condene su alma a la muerte porque yo he jurado y prometido darle vida eterna incondenabilidad inmortalidad para su alma lo mismo por usted entonces el padre dijese es acepta la sustitución que el padre celestial dijera es acepta sí es válida la sustitución entonces tenemos nosotros el principio de restitución de Éxodo capítulo 21 versículos 23 al 25 más si hubiera muerte pagarás vida por vida si hubiera muerte para restitución para sustitución entonces vida por vida la vida del alma de Cristo en vez de la vida del alma de usted en vez de la vida del alma mía el alma que pecare esa morirá más el alma de Cristo entró en muerte no solamente su cuerpo porque eso es lo que se ve lo que no se ve es el alma de Cristo entrando en la eternidad Cristo dijo por esto me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida salir del alma del cuerpo y volverla a tomar volver a tomar mi vida ¿ya? nadie me la quita yo de mí mismo la pongo mi vida tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre ahí está Juan 10 versículos 17 al 18 Mateo 27 versículos 45 al 46 desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra ahí le fueron cargados todos los pecados de nuestras vidas de nuestro paso por este mundo a Cristo todo lo que nosotros nos condenaba a la muerte del alma todo en Cristo ¿ya? y cerca a la hora novena el padre le quitó el amparo quedó desamparada el alma de Cristo y el alma de Cristo exclama Eli Eli lava sabostani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has quitado el amparo? ¿por qué me has desamparado? y en el salmo 22 que lo estaba cumpliendo Cristo versículos 1 y 2 en el versículo 14 y 15 dice mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas sufrió un ataque cardíaco el cuerpo de Cristo y su alma salió de su cuerpo para cumplir el salmo 22 clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo estoy en muerte eterna estoy condenado en muerte eterna pero ahora Cristo tenía que volver a tomar su vida su vida moribunda su cuerpo que estaba casi a punto de fallecer completamente y se cumple Juan 19 versículos 25 al 30 estaban allí algunas mujeres María y el discípulo amado y Juan escribe que Cristo en la cruz en completa oscuridad nadie veía nada Cristo había entrado en muerte su alma estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar estaba en condena eterna muerte eterna y el alma de Cristo en condena eterna vuelve a tomar su vida la vida de su cuerpo moribundo física el alma de Cristo entró al más allá y salió de este mundo y luego volvió a este mundo cuando un alma humana producto de los pecados que cometió que no cree en Cristo sale de este mundo no puede volver a este mundo o sea sale a la eternidad ya no puede volver a este mundo o sea la persona muere sepulta en el cuerpo y entró a la eternidad no puede volver de nuevo a este mundo salió de este mundo pero el alma de Cristo sí salió de este mundo y entró a la eternidad y después de la eternidad entró a este mundo nuevamente volvió a tomar su vida física cumpliendo lo que estaba escrito y lo que le había demandado el Padre ¿verdad? en Juan 10 versículos 17 al 18 y cuando él estaba completamente bueno en la cruz estaba todo oscuro desde la hora sexta hasta la hora novena butinero sobre toda la tierra estaba en densa oscuridad el corazón de Cristo el corazón de Jesús sufre un paro cardiorrespiratorio dándose cumplimiento al Salmo 22 versículos 14 y 15 mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas y el cuerpo de Cristo no pudo resistir y colapsó y Cristo sufrió una muerte momentánea igual que una persona en una muerte clínica en un padrón quirúrgico su corazón se detuvo y el alma de Cristo para cumplir el Salmo 22 clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo eternidad muerte condenación en muerte eterna del alma de Cristo pero ahí vuelve a tomar su vida en esa densa oscuridad Cristo entró en muerte pero nadie vio que Cristo murió murió una muerte transitoria momentánea como una persona que está en una camilla siendo intervenida quirúrgicamente y el alma de la persona sale la persona y hay veces que la gente relata yo me vi me vi en la camilla veía a las enfermeras veía a unas personas colocándome corriente continua en el pecho haciendo que mi corazón volviera a latir entonces Cristo experimenta su alma entrando en la eternidad pero tenía que cumplir lo que el Padre le ordenó volver a tomar su vida y la volvió a tomar entró a este mundo nuevamente entonces pero nadie eso lo vio con los ojos entonces Cristo sufre una muerte clínica pero estaba todo oscuro nadie lo podía ver y de repente Cristo vuelve de la eternidad su alma entrando en su cuerpo cuando le están aplicando corriente continua en el pecho a una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió los signos vitales en un principio estaba tenía signos vitales y había respiración entonces hay veces que las personas vuelven vuelven nunca el alma de una persona en un pavión quirúrgico Dios le permite que entre la eternidad que salga de este mundo porque no puede volver a la vida a esta vida terrenal no puede volver a este mundo si la persona muere salió de este mundo y no puede volver a este mundo pero el alma de Cristo sí entonces las personas en un pavión quirúrgico no salen de este mundo sino que sus almas quedan dentro del recinto hospitalario de hecho dentro del pavión quirúrgico de hecho se están siempre viendo Dios nos permite que ellos salgan de este mundo que entren en la eternidad porque no pueden volver de nuevo a este mundo pero el alma de Cristo sí puede el alma de Cristo sí entonces cuando el alma de Cristo volvió a este mundo estaba todo oscuro y Cristo recobra su vida vuelve a tomar su vida en la eternidad en condena en desamparo eterno vuelve a tomar su vida y ahora el Señor ve a María y ve a Juan entonces uno tiene que leer Juan capítulo 19 versículo 25 al 30 y el Señor le da una orden a María y le dice le dice mujer es ahí tu hijo por Juan el discípulo amado y a Juan el Señor le dice hijo es ahí tu madre desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado estaba todo completamente consumado todavía no había muerto físicamente todavía Cristo no había muerto físicamente definitivamente había sufrido una especie de muerte transitoria una muerte tipo clínica pero ahora él estaba a punto de entregar su espíritu y morir definitivamente sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed Juan 19 28 ese es el verso más importante sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente es decir en mí en Cristo todos serán salvos de ir al infierno serán benditas todas las naciones de la tierra completa y absolutamente consumado lo que Cristo nos había dicho a nosotros en Juan 10 28 yo le doy vida eterna completa y absolutamente consumado lo que el Padre le habían comentado poner su vida y volverla a tomar completa y absolutamente consumado había vuelto a tomar su vida habiendo entrado en la eternidad en estado de desamparo eterno clamo a ti de día y no responde si de noche no hay para mi reposo completamente consumado poner su vida y volverla a tomar la volvió a tomar desde la eternidad entró a este mundo nuevamente por segunda vez la primera vez lo hizo en el vientre de María y la segunda vez aquí en la cruz sabiendo Jesús que ya estaba todo completamente consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed en el salmo 22 versículo 14 y 15 dice mi lengua se pegó mi paladar salmo 22 15 tengo sed no podía Cristo esbozar gritar con toda fuerza lo que ya sabía que estaba todo consumado la salvación de nuestras almas la vida eterna la inmortalidad pero cuando le dieron a ver vinagre porque dice después de esto sabiendo Jesús que estaba todo consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed en mi sed me dieron a beber vinagre eso está en el salmo salmo 22 hay un salmo que dice en mi sed me dieron a beber vinagre pero en el salmo 22 versículos 14 y 15 dice mi lengua se pegó mi paladar entonces había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre acercándose a la boca se le acercaron a la boca entonces cuando Jesús hubo probado el vinagre ahí pudo a gran voz decir finish finish está todo finiquitado la promesa que yo les hice con juramento cumplida consumada en ese dado inmortalidad vida eterna todo pecado que ustedes cometen no los pagan ustedes ya se los pague yo todos aquí en la cruz créanlo con todo su corazón tiene que ser con todo el corazón 100% de fe si no no la hacen efectiva pagarán ustedes por sus pecados yo he dado todo mi vida les exijo a cambio que ustedes crean con todo su corazón en esta tan grande salvación consumada por Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del calvario ahora la condena no es por los pecados no es por ser tibio no es por ser una persona infiel no es por ser un depravado no es por ser un asesino no es por ser un criminal no es por ser una persona que no vive en santidad no es por no creer en esta tan poderosa salvación en Marcos capítulo 16 versículo 16 Cristo antes de ascender a los cielos a punto de reunirse con su padre dice el que no creyera en el evangelio será condenado el que no creyera que Cristo en vez de él de esa persona de ese incrédulo el que no creyera que Cristo en vez de la persona de esa persona en cuestión Cristo tuvo que ser condenado a la muerte por causa de los pecados de esa persona el que no creyera que Cristo murió por los pecados por los pecados suyos si yo no creo que Cristo murió por los pecados míos yo los pago los pago yo seré condenado si usted no cree que Cristo murió por los pecados suyos entonces usted morirá por los pecados suyos o los paga usted o los paga Cristo y no hay más y los pecados querido amigo se pagan penalmente con la muerte del alma no se promedian con buenas obras las sentencias a la muerte del alma no se negocian entonces la condena es por no creer en el evangelio por no creer en Cristo Cristo dijo yo les doy vida eterna Juan 10 28 y en la cruz a gran voz dijo consumado es lo que les prometí la vida eterna Juan 19 30 en Juan 3 18 Cristo está hablando acerca de sí mismo de él mismo él es nuestro sustituto nuestro salvador él nos sustituyó la condena a la muerte de nuestras almas ya nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte por ningún acto pecaminoso por ningún acto en este paso por este mundo no hay nada que nos condena eso significa inmortalidad vida eterna el único pecado que condena es la incredulidad Cristo dice hablando de sí mismo en Juan 3 versículo 18 el que en él cree bueno Cristo está hablando acerca de sí mismo el que cree en Cristo el que en él cree no es condenado el que en él cree no es condenado que fue lo que dijo Cristo que hay que creerle a Cristo yo les doy vida eterna bueno y donde la donde cumplió esa promesa aquí en la cruz consumado es la promesa que les hice y entregó su espíritu está consumada si él pagó nuestros pecados bien los de toda nuestra vida Cristo no pagó parcialmente los pecados que es lo que es un seguro de vida eterna que cumple todo evento pecaminoso que cuando yo prometo cualquier cosa que a mí me condenase mi alma a la muerte me lo cubre la crucifixión de Cristo en la cruz o sea me lo cubre el acto de sustitución de Cristo hoy en día se venden seguros seguros de vida seguros contra accidentes pero los seguros tienen deducibles es decir empiezan a cubrir a partir de un monto a partir de un monto en adelante empiezan a cubrir los daños lo que tenga que gastarse en dinero no no Cristo no nos salva parcialmente nos cubre todo evento pecaminoso en todo nuestro paso por este mundo que a nosotros nos pudiese condenar a que se nos fuese quitada la vida a nuestras almas a la muerte eterna no hay nada en lo absoluto nada inmortalidad es decir aunque parezca burdo aunque esto suene muy susceptible para la gente que todavía no ha creído que sea religiosa yo puedo matar robar fornicar volver a matar ser sicario revolcarme en el pecado pecar alevosamente deleitarme en el pecado no vivir una vida en santidad no cumplir los mandamientos no perseverar hacer cosas malas todas las cosas que yo quiera y por ninguna de ellas ninguna mi alma es condenada a la muerte mi paso por este mundo ha sido completamente sustituido por Cristo en la cruz mi paso por este mundo todo evento pecaminoso o sea insisto Cristo en la cruz nos ha dado un seguro de vida eterna que cubre todo evento pecaminoso no tiene deducibles no es a partir de un monto no es que cuando yo ahora creía en Cristo de aquí en adelante o sea todos mis pecados fueron pagados por Cristo pero de aquí en adelante los tengo que pagar yo no todo mi paso por este mundo no hay nada nada que yo haga en este mundo que me condene nada o algo bueno algo malo algo muy malo algo muy bueno cómo me voy a condenar por algo muy bueno es que no importa lo que tú hagas en este mundo si es bueno si es malo Dios no te lo ve se los vio a Cristo todo acto tuyo en este mundo se los vio a Cristo porque en Cristo estás siendo sustituida toda tu vida cada cosa que tú haces en este mundo asumido por Cristo sea bueno sea malo todo entonces ya no tú Cristo tu sustituto entonces el Señor Jesucristo dice por el que en él cree no es condenado o sea el que cree en Cristo Cristo dijo yo le doy vida eterna la persona cree no es condenada cree la verdad yo no puedo ser condenado a la muerte eterna porque Cristo me dio vida eterna y yo se lo creí y listo tienes vida eterna pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ahí está la condena Juan 3.18 nos está diciendo Cristo el que en él cree no es condenado pero el que no cree y no guarda santidad y es tibio lo vomita en la boca lo manda al infierno no persevera no cuida la salvación no guarda santidad no 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 guarda santidad no no porque no ha creído nada más que por no haber creído el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios el padre de la fe Génesis 15.6 Abraham y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Abraham creyó y Dios lo justificó lo declaró justo le fue contado por justo por justicia los injustos no van al cielo van al infierno pero los justos van al cielo y los injustos son declarados justos cuando creen de todo corazón en la sustitución de Cristo Dios lo declara justo yo soy un perverso inmoral pecador lo seré hasta que me muera en mí no hay nada bueno desde la planta del pie hasta mi cabeza todo es hinchazón y pobrita llaga Isaías 1.6 mis obras de justicia trapos de inmundicia Isaías 64.6 estoy liquidado no le puedo dar mis obras de justicia porque para Dios son trapos de inmundicia a cambio de que mi alma no sea condenada a la muerte a cambio de que mi alma no sea condenada a la muerte ¿qué le puedo dar yo a cambio a Dios para que mi alma no sea condenada a la muerte si mis obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia Isaías 64.6 si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia ¿qué le daré cambio ¿qué le daré yo a cambio de que mi alma no sea condenada al lago de fuego cuando esté aquí? por supuesto que yo no voy a estar acá yo ya entré por Cristo el camino angosto que ha dado la vida pero usted si no ha creído en Cristo ¿qué le dará cambio a Dios para que su alma no sea lanzada al lago de fuego? ¿qué le dará cambio? el Señor dice en Mateo capítulo 16 versículo 26 porque de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdere su alma o qué recompensa dará al hombre por su alma o sea ¿qué le dará el hombre el alma a Dios a cambio de que su alma no sea lanzada al lago de fuego por haber pecado nada si el pecado se condena con la muerte del alma penalmente hablando pero penalmente hablando el que fue condenado por nuestros pecados fue Cristo para que usted no fuera condenado al lago de fuego todo esto que experimentó Cristo el desamparo eterno de su alma es lo mismo que un alma humana al morir va al infierno a esperar en tormento el juicio en cambio Cristo el juicio el lago de fuego lo experimentó en la cruz Cristo nunca fue al infierno porque al infierno van las almas humanas en espera del juicio en cambio el juicio Cristo lo experimentó en la cruz y cuando murió por nuestros pecados su alma descendió a las partes más bajas de la tierra no fue al infierno le fue a predicar a los espíritus encarcelados que son especie de ángeles caídos espíritus encarcelados no almas no almas humanas espíritus encarcelados los que pecaron en los días de Noé que son ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres Génesis 6 algo tendría que predicarle Cristo a esos espíritus encarcelados yo no sé qué tendría que predicarle pero algo le fue a decir esos mismos espíritus encarcelados un día van a ser soltados durante la tribulación en el toque de la quinta y sexta trompeta Apocalipsis capítulo 9 y a los ángeles que no guardaron su dignidad los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio el juicio del gran día como Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas de las cuales de la misma manera que aquellos habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza fueron quemadas al fuego como ejemplo de castigo eterno eso está en Santiago perdón en Judas capítulo 1 versículo 6 y 7 ahí lo voy a leer textual Judas de estos espíritus encarcelados que son ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo prisiones de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodom y Gomorra o sea son ángeles morbosos depravados como Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas de las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en vicios e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno y a estos espíritus encarcelados los cuales el Señor les fue a predicar son ángeles caídos se habla de espíritus encarcelados no de almas las almas humanas están en el infierno pero no tienen espíritus están muertos espiritualmente en cambio aquí Cristo descendió a la parte más baja de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados y a llevar cautiva la cautividad al cielo es el capítulo 4 se los llevó al cielo los que estaban esperando en el paraíso en el lugar de consolación mientras moría el testador porque era necesario que hubiera muerte el testador para que los herederos heredaran en el cielo bien pero ella me desvía demasiado lo importante es concentrarnos aquí en la cruz aquí usted fue sustituido en vez de usted fue Cristo para que usted no fuese a este juicio aquí se celebró un juicio se hizo un juicio alternativo a este juicio como alternancia a este juicio entonces si usted cree en este juicio entonces usted no va a este juicio pero si usted no cree en este juicio entonces usted tendrá que ir a este juicio aquí en este juicio usted está siendo condenado por todos los pecados de toda su vida en vez de usted era Cristo para que usted no Cristo pero si usted no lo cree entonces usted invalida esto por su incredulidad y usted va a pagar por sus pecados morirá en sus pecados a cuestas a tener que rendirlo en este juicio como no creyó que Cristo se lo rindió a usted Cristo los pecados de usted se los rindió ante el Padre Padre los pecados de usted los míos los de todos nosotros los de ellos yo los asumí yo los pagué ya no los tienen que pagar ellos si usted lo cree cree esta verdad entonces usted va al cielo si usted no lo cree va al infierno y no hay más arrepentidos y creer en el evangelio para que se hay salvo de toda condena de vida a los pecados Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga